qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dé una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 896 de ganagol que cierra para el martes 17 de mayo a las 17 horas donde vienen partidos de la copa libertadores copa sudamericana liga de japón liga corea del sur copa de japón segunda de brasil y segunda de chile y también les mostraré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados previos del programa 895 ya nada más faltan dos partidos por definirse ok bueno pues vamos a iniciar con los partidos de la copa libertadores fase de grupos donde se va a enfrentar esporte y cristal de perú contra talleres de argentina esporte cristal en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatado dos y perdido uno talleres ha ganado dos empatado uno y perdido dos esporte y cristal como local ha ganado tres empatado uno y perdido uno talleres como visita ha perdido sus últimos cinco partidos un enfrentamiento han tenido y lo ganó talleres por un marcador de uno cero y en su grupo en su tabla de posiciones talleres está en la posición 2 con 7 puntos y esporte y cristal en la posición 4 con un punto y la y sus en sus ligas se encuentran hasta el momento esporte en el lugar número 3 con 25 puntos y talleres en argentina se encuentran en el lugar 26 con 11 puntos y las votaciones del partido hasta el momento talleres lleva la delantera con un 47 por ciento y los momios de prepartido son local 2 47 empate 3 30 visita 285 recordarle que los momios van variando conforme vayan pasando los días y las votaciones del partido en este encuentro voy a aplicar un doble x y un local empate seguimos con el partido de boca juniors de argentina contra corintians de brasil boca juniors en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno corintians ha ganado cuatro y empatado uno boca juniors como local ha ganado tres y empatado dos corintians como visita ha ganado dos empatados y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos corintians ha ganado en dos ocasiones dos veces han empatado y una vez ha ganado boca juniors y cuando boca juniors ha jugado como local recibiendo a corintias una vez ganó boca juniors por 1-0 y en el otro quedaron empatados 1-1 en su tabla de posiciones corintians está en la posición 1 con 7 puntos y boca juniors en la posición 2 con 6 puntos y en sus ligas boca juniors hasta el momento están en la posición 4 con 27 puntos en argentina y corintias en la serie en brasil está en la posición 1 con 12 puntos las votaciones del partido hasta el momento boca juniors lleva a la delantera con un 62 por ciento y los miembros en local 2-21 empate 3-10 y visita 3-40 en este partido voy a aplicar otro doble que sería un empate local seguimos con el partido del peñarol de uruguay contra cerro porteño de paraguay peñarol en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y perdido 2 cerro porteño ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 peñarol como local ha ganado 4 y empatado 1 cerro porteño como visita ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 nada más han tenido cuatro enfrentamientos y dos veces ha ganado cerro porteño y dos veces ha ganado peñarol en su tabla de posiciones de la libertadores cerro porteño está en la posición 1 con 7 puntos y peñarol en la posición 4 con 3 puntos y en sus ligas peñarol en uruguay están en el lugar número 2 con 22 puntos cerro porteño paraguay está en la posición 2 con 35 puntos y las votaciones del partido hasta el momento peñarol lleva a la delantera con un 48 por ciento y los miembros en local 2 45 empate 3 15 y visita 3 0 5 en este partido me gusta en local seguimos todavía en la copa libertadores fase de grupos donde se enfrentar bragantino de brasil contra estudiantes la plata en argentina de argentina bragantino en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 2 y ganado 1 estudiantes la plata ha ganado 3 y perdido 2 bragantino como local ha empatado 3 perdido 1 y ganado 1 y estudiantes la plata como visita ha perdido 1 empatado 3 y ganado 1 un enfrentamiento han tenido y lo ganó estudiantes por un marcador de 2-0 en su tabla de posiciones estudiantes está en la posición 1 con 10 puntos bragantino en la posición 2 con 5 puntos y en sus ligas bragantino en la serie en brasil está en la posición 5 con 9 puntos y estudiantes en la posición 3 en argentina con 28 puntos y las votaciones del partido hasta el momento bragantino lleva la delantera con un 54 por ciento y los miembros son local 2 12 empate 3 20 y visita 3 54 en ese partido me gusta un local seguimos con el partido de caracas de venezuela contra de estronges de bolivia caracas en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 y empatado 3 de estronges ha ganado 1 empatado 3 y perdido 1 caracas como local ha ganado 4 y empatado 1 de estronges como visita empatado 2 ganado 1 y perdido 2 un enfrentamiento han tenido y lo quedaron empatados con un marcador de 1 a 1 y en su tabla de posiciones de estronges está en la posición 2 con 5 puntos y caracas en la posición 3 con 5 puntos y en sus ligas caracas se encuentra en el posición número 5 con 18 puntos en venezuela y de estronges en bolivia se encuentra en la posición 2 con 24 puntos y las votaciones del partido hasta el momento caracas lleva la delantera con un 44 por ciento en este partido todavía no hay momios en este encuentro me gusta un local ahora nos vamos a la copa sudamericana también fase de grupos nos va a presentar van fiel de argentina contra ucatólica de ecuador van fiel en sus últimos cinco partidos empatados perdido 2 y ganado 1 ucatólica ha ganado 3 y perdido 2 van fiel como local ha empatado 1 perdido 2 y ganado 2 ucatólica como visita ha perdido 3 y ganado 2 un enfrentamiento han tenido y lo ganó ucatólica con un marcador de 2 0 y en la tabla de posiciones universidad católica se encuentra en la posición 3 con 4 puntos y van fiel en la posición 4 con 3 puntos y en sus ligas van fiel se encuentra en la posición 12 con 19 puntos en argentina y ucatólica en su liga se encuentra en la posición 3 con 23 puntos de ecuador y las votaciones del partido hasta el momento van fiel a la delantera con un 64 por ciento y los momios es local 1 97 empate 3 40 y visita 3 11 en este partido me gusta un local seguimos en la copa sudamericana fase de grupos nos va a enfrentar 9 de octubre de ecuador contra guayrena de paraguay 9 de octubre en sus últimos cinco partidos empatados perdido 2 y ganado 1 guayrena ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 9 de octubre como local ha empatado 2 ganado 1 y perdido 2 y guayrena como visita empatado 2 y ganó y perdido 3 en un enfrentamiento nada más han tenido y lo ganó guayrena con un marcador de 1 0 y en su tabla de posiciones guayrena se encuentra en la posición 1 con 6 puntos y 9 de octubre en la posición 4 con 4 puntos en sus ligas hasta el momento 9 de octubre se encuentra en la posición 16 con 8 puntos y guayrena en la posición 9 con 17 puntos y las votaciones del partido hasta el momento 9 de octubre lleva a la delantera con un 64 por ciento y los momios es local 2 empate 3 30 y visita 3 74 en ese partido me gusta un local muy bien pero antes de continuar los invito a que escriban a mi canal del don si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones en estos vídeos te voy a mostrar lo que son estadísticas de cada partido los resultados previos y a veces oficiales de cada concurso programa y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad para que te sirva de algo esta información y a los que ya están suscritos muchas gracias por su paciencia confianza y por seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol bueno vamos a continuar seguimos ahora en la liga jota 1 de japón jornada 11 donde se va a enfrentar huragua contra yokohama huragua en sus últimos cinco partidos ha empatado tres y ganado dos yokohama ha ganado cuatro empatado uno huragua como local ha empatado tres y ganado dos yokohama como visita ha ganado cuatro y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos huragua ha ganado en una ocasión tres veces yokohama y una vez han empatado y cuando huragua ha jugado como local recibiendo a yokohama huragua ha ganado en una ocasión un empate y tres veces ha ganado yokohama en su tabla de posiciones huragua está en la posición 16 con 12 puntos y yokohama en la posición 3 con 24 puntos y las votaciones del partido yokohama lleva la delantera con un 59 por ciento y los momios en local 255 empate 3 40 y visita 270 en este partido me gusta un visita empate seguimos todavía ahora en la liga 1 de corea del sur jornada 13 donde se va a enfrentar seongam contra su bon seongam en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno su bon ha perdido tres empatado un y ganado uno seongam ha perdido cuatro y ganado uno como local y su bon como visita ha perdido tres ganado uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos seongam ha ganado en tres ocasiones y dos veces ha ganado su bon y cuando seongam ha jugado como local recibiendo a su bon ha ganado en tres ocasiones en una ocasión su bon un empate dos veces han empatado y dos veces ha ganado seongam hasta el momento su bon se encuentra en la posición 10 con 11 puntos y seongam en la posición 12 con 5 puntos y las votaciones del partido hasta el momento su bon lleva a la delantera con un 56 por ciento y los son local 2 60 empate 3 y visita 2 70 en este partido tengo aplicado otro doble que será un empate visita seguimos ahora todavía en la liga 1k corea del sur jornada 13 donde se va a enfrentar gangwon contra seoul gangwon en sus últimos cinco partidos ha empatado dos perdido dos y ganado uno seoul ha ganado cuatro y empatado uno gangwon como local ha perdido tres ganado uno y empatado uno se aún como visita ha empatado dos ganado uno y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez ganó seoul y una vez ganó gangwon y cuando gangwon ha jugado como local recibiendo a seúl ha ganado en tres ocasiones gangwon un empate y una vez se ganó seoul hasta el momento se usa en la posición 6 con 17 puntos y guangon en la posición 11 con 11 puntos y las votaciones del partido hasta el momento seoul ya va a la delantera con un 67 por ciento y los miembros son local 2 90 empate 3 20 visita 2 30 en este partido también voy a aplicar otro doble que sería un visita empate seguimos ahora en la copa pero ahora de japón donde se enfrenta jornada número seis se enfrenta shimishu contra hiroshima shimishu en sus últimos cinco partidos ha empatado dos perdido dos y ganado uno hiroshima ha empatado dos ganado dos y perdido uno shimishu como local ha perdido dos y empatado tres hiroshima como visita ha empatado tres y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión dos veces ha ganado shimishu y dos veces ha ganado hiroshima y cuando shimishu ha jugado como local recibiendo hiroshima han empatado en una ocasión una vez ganó shimishu y tres veces ha ganado hiroshima hasta el momento hiroshima se encuentra en la posición 1 con 12 puntos y shimishu en la posición 3 con 5 puntos en la copa de japón y en sus ligas respectivas shimishu está en la posición 15 con 13 puntos y hiroshima está en la posición 6 con 18 puntos y las votaciones del partido hiroshima lleva la delantera con un 78 por ciento y los nueve son local 288 empate 3 y visitados 32 en este partido me gustan visita seguimos todavía en la copa de japón jornada 6 se va a enfrentar tokio contra avispa tokio sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y ganado uno avispa ha perdido un empatado ni ganado tres tokio como local ha perdido uno ganados dos y empatado dos avispa ha perdido tres y ganado dos como visita sus últimos cinco enfrentamientos avispa ha ganado en tres ocasiones una vez han empatado y una vez ganó tokio y cuando tokio ha jugado como local recibiendo avispa han empatado en dos ocasiones dos veces ha ganado avispa y una vez tokio en su grupo la copa del japón avispa está en la posición 2 con 9 puntos y tokio en la posición 4 con 4 puntos en sus ligas respectivas tokio está en la posición 7 con 18 puntos y avispa en la posición 12 con 15 puntos y las votaciones del partido tokio lleva la delantera con un 47 por ciento y los nueve son local 2 17 empate 3 y visita 3 19 en este partido también voy a aplicar otro doble que sería un local empate ahora nos vamos a la serie b en brasil jornada 8 donde se va a enfrentar nuevo horizonte no contra es por recibe no por si son tino como los últimos cinco partidos ha ganado tres empatado uno y perdido uno después recibe ha ganado tres perdido uno y empatado uno no por si son tino como local ha ganado dos y perdido tres es por recibir como visita ha ganado uno perdido dos y empatado dos no han tenido enfrentamientos entre ellos y es y en la tabla de posiciones es por recibir está en la posición 2 con 14 puntos y no por si son tino está en la posición 5 con 12 puntos las votaciones del partido hasta el momento después recibe y yo a la delantera con un 45 por ciento y los nueve son local 2 70 empate 3 y visita 285 en este partido me gusta local seguimos en la primera vez de chile jornada 15 donde se va a enfrentar deportes temuco contra cobreloa deportes temuco en sus últimos cinco partidos ha perdido uno ganado uno y empatado tres cobreloa ha empatado dos ganados y perdido uno deportes como local ha perdido uno ganado dos y empatado dos cobreloa como visita empatado dos perdido dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos deportes ha tenido cuatro victorias y una vez ha ganado cobreloa y cuando deportes ha jugado como local recibiendo a cobreloa los cinco partidos los ha ganado deportes hasta el momento en su tabla de posiciones cobreloa está en el lugar número 4 con 21 puntos y deportes temuco en la posición 11 con 14 puntos y las votaciones del partido hasta el momento deportes lleva a la delantera con un 67 por ciento y los nueve meses local 2 45 empate 3 15 y visita 3 0 5 en este partido me gusta un local ok muy bien y a continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencillo rojo la doble oportunidad verdad para que se apoyen con esto como una base para que lo llenen sus quinielas y recuerden que toda esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el equipo que va a ganar y el marcador que va en que van a quedar verdad analícenlo si necesario póngale pausa en algunos segmentos y para que logren su mejor objetivo verdad y los resultados previos hasta el momento verdad ahora sí ya nada más hay dos partidos pendientes por disputarse para que lo vayan comparando con sus resultados y esperando que hayan logrado algún premio verdad hasta el momento todavía no se sabe y estos son los goles como es que quedaron cada partido verdad para que también lo vayan considerando y vayan también comparándolo con sus resultados ok muy bien pues de antemano muchas gracias por ver mi vídeo les agradezco mucho y también apóyenme con un me gusta pulgar arriba no olviden de suscribirse a mi canal del don y no sigan no olviden de seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol ok muy bien nos vemos entonces hasta la próxima suerte adiós adiós